así es que estamos con eric el ilusionista el día de hoy venimos venimos brillositos de don santa así como sus shows que son brillosos que el día de hoy lo que les voy a presentar a continuación me platicaba machis antes de entrar al aire que las últimas diez veces que lo ha presentado me ha salido mal porque 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 es nuevo pero no importa porque te vas a arriesgar así pero tú eres artista tú eres una cosa de tal traigo una bonita ilusión que me han estado pidiendo los niños hoy quiero que los rebeles por favor para todos ustedes tenemos aquí esto como se llama sería la funda claro que esto que sería una cartota una carta para esto ponemos a chocolate huele como a ilusión a lupillo ribera abuelo mira lo ponemos así y decimos y lo imposible está por esto a ver qué a ver sorpréndeme oye cómo le estás haciendo como pero tú lo habías metido completa esta locura no de ambos lados y lo voy a volver a cerrar mira 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 ya ya me puse nervioso y esto debería de salir entero de nuevo ay no te creo no puede ser eh